Fiesta, 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 fiesta Alegrando las bailantas chavaleceras Con todo nuestro estilo Bien, taquillero Ismael Liderat y su conjunto Che A G Producciones Arriba Se tejieron mil leyendas de aquel romántico bandido Que en los campos correntinos jamás nadie lo igualó Cuentan que una vaina se robó Y huyendo con su conocido Sin descanso y perseguido A los malesales se adentró A la partida nunca se entregó Y por su hombría y su coraje Hoy lo recuerda al paisanaje A este gaucho de Ituzangó A Tomoro el apodo que llevó Y ese nombre aún transita En el recuerdo que palpita De mi tierra guaraní ¡Arriba el zapo carche! Seguimos la fiesta Trachando toda la música del litoral ¡Zapateadores en la pista! ¡Quiero, vamos! ¡Arriba! ¡A bailar! ¡Se ha dicho! ¡Así comenzamos! ¡Así comenzamos! ¡Al estilo Imaí de Berati Y su conjunto De La Plata Compartiendo para todos ustedes ¡Amigas! ¡Enganchamos ahí nomás! ¡A bailar! ¡Eso! ¡Y a prenderse, y a prenderse! ¡A bailar queriendo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba los zapatadores! ¡Arriba! ¡Ajibache! ¡Espectacular, espectacular! ¡Casando nutrias y capibaras Entre guayabos y virarón He soportado muchas heladas Y cortaduras de pajarada En tus orillas, guayquirarón Mil peripecias por la provista Porque el boliche amambró Daipo y galletas Pero arecoba Manta, escarpincho Y la guaripola Ya me remedian para vivir ¡Ajibache! ¡Arriba esos bailarines! ¡Arriba los zapateadores! ¡Espectacular! Enganchamos Arriba Todos, 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 todos Fiesta Arriba los amateadores Trasciando toda la música del litoral Ismael Liberato de Barbejito Chaco Antonio Molina Bonito Sotero y Lidia Villagra con ustedes Ismael Liberato y su conjunto Arriba la fiesta Fiesta, 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 fiesta Todos, todos, todos Arriba los amateadores Para que se lujan, para que se lujan esta tarde Espectacular Y se pone linda la cosa Arriba los amateadores ¿Dónde está la gente de Corrientes, che? ¿Dónde está la gente del Chaco? ¿La gente de Formosa? ¿La gente de Misiones? Entre Ríos Los hermanos paraguayos ¡Vamos! Punta y taco, punta y taco, punta y taco ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Más, más, 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 más! ¡Alegría en los corazones, che! ¡Fiesta total! Espectacular De tanto agastrarte por esos galpones De tanto enredarte en el cuatro tiento Ya fuiste perdiendo el lujo de antes ¡Filosa espesuña de los animales! ¡Te fueron dejado en los tiradores sin fleco! ¡Las mil cicatrices que hoy te acompañan! ¡Y esa marca injusta que bandió tu cuerpo! ¡Muestran a las claras que en tu larga vida Hubo muchas penas y pocas alegrías ¡Al igual que el mencho que yo llevo adentro! ¡A ver el capo! ¡A ver el capo! ¡Eso! ¡Espetacular, che! ¡Arriba! ¡Tiempo de aplausos! Muchas gracias Muy buenas tardes Desde la ciudad de La Plata Venimos a traer toda nuestra música del litoral Ismael Liberati Y su conjunto con todos ustedes De Bermejito Chaco El aplauso para el acordeonista y director del grupo Antonio Molina en bajo El amigo Agustín Sotelo En guitarra Olguita Villalba Una amiga de todos ustedes En glosas, apuca y guitarra Así que acompañándoles en esta hermosa tarde de fiesta Organizando la señora Mabel Felicitaciones por este hermoso, hermoso encuentro chamamesero Vamos a seguir, vamos a seguir con más música provinciana Quieren seguir zapateando Quieren seguir bailando Vamos 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 nomás Y seguimos la fiesta, seguimos la fiesta A G-Producciones A G-Producciones Como un carancho que una polla anda buscando Y así me voy quedando Y así me voy quedando solo triste y desgraciado Sin pincha pa' mi recabo Sin poncho con que taparme Y ahora no querés amarme Y ahora no querés amarme Pucha que soy desgraciado Dañame muy ¡Ahhh! ¡Bieno! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba los zapateadores! ¡Junta y caco! ¡Junta y caco! ¡Junta y caco! ¡Zapateadores en la fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va queriendo! ¡Fiesta total en el salón del Inca, ché! Ismael Liberati Trayendo toda la música del litoral ¡Arriba! ¡Enganchamos, enganchamos! ¡Ay, no más! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Upa! ¡Upa! ¡Todos, todos, 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 todos! ¡Zapateadores en la fiesta! ¡Quiero, vamos! ¡Más! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va, sí! ¡Qué espectacular eso bailarín! ¡Ahí, sí! ¡Ahí va! ¡Oh, destino y poder ajeno! ¡Zapa! 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 ¡Zapa, te adores! ¡Para que se luzca! ¡Para que se luzca! ¡Zapa, te adores! ¡Zapa, te adores! ¡Oh! ¡Tino y poder ajeno! ¡Ahí va queriendo! ¡Arriba! ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta! ¡Alegra en los corazones! ¡Ismael Liberati de Bermejito Chaco! ¡Tres y poder! ¡Oooh! ¡Para que se luzca! ¡Vamos! 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 ¡Vamos los bailarines! ¡Qué espectacular! ¡Qué sueño los tacos! ¡Qué sueño los tacos! Duermen tranquila en las calles Allá en Gurosuilla Los barrios del centenario Solo se quiebra el silencio Cuando desgaste una puerta Un mozo bien calavera Le va a golpear a su amor Y seguimos la fiesta Arriba los amateadores Siga, siga, siga Chacho Montes para los ustedes Ismael Liberati De Berro México Chaco Trayendo toda la música del litoral Gracias a los organizadores Por tenerlo en cuenta siempre Bailamos, 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 bailamos Allá en el monte chaqueño En el paraje quebracho baleado Vivió un paisano muy querido por la gente del lugar Con su esposa y sus dos hijos Muy feliz allí vivió Era nombrado en las carreras cuadreras En un tiro de taba nunca solía fallar Y un chocó roba no se olvida Cuando era niño En un acordeón verdulera Un chamamé bien maceta Se le escuchaba florear Pero un día El destino lo marcó El diablo con su maldad De su mente se adueñó Chacho Montes ya partió Para estar en junto a Dios Hoy nosotros le recordamos con empeño Porque estará siempre presente En todo el monte chaqueño Arriba, 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 arriba Alegría a los corazones Trayendo toda la música En el dorado Y se va a deliberar Que somos juntos ¡Aplauda si le gustó! AG Producciones Y seguimos la fiesta ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Todos! 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 Seguimos, seguimos canchando Seguimos bailando ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que viva el sapo, Mayche! ¡Ahí va querido ando! ¡Arriba! ¡Sapa, Diego! ¡Vamos a la pista! ¡Quiero, vamos! ¡Eso! Espectacular, espectacular Los bailarines, che Alegría, 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 alegría Ech, amigo Rigma y Liberati Para todos ustedes ¡Ahí va, che! ¡Bueno! ¡Eso! Bendita costa la faga Abajo el pecho del galpón Mientras toca Imagen Liberati Las paisanada, que no hay grano! La paisanada les apatea Al combate la cordilloso ¡Eso! ¡Arriba! ¡Bailamos, bailamos! ¡Alegria los corazones! A lucirse, a lucirse, a lucirse A los apachadores nomás Destino poder ajeno Y suegre, verás y su conjunto Compartiendo esta hermosa fiesta Mueva, 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 mueva Mueva, 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 mueva A lucirse, a lucirse A los apachadores Departamento destina en pagos de libertador Vive un criollazo varón a quien vamos a homenajear Amigo a Tartacabal en las malas y en las buenas Es el gaucho berencena Correntino sin igual Alegría, alegría, alegría Esos apachadores, eh Eso A lucir, a lucir, a lucir A la escuela Mueva Se llama Eliseo Castillo Este hermoso chamamé Alguna razón debe haber para que lleve su nombre Seguro que fuiste un hombre bien honesto y servicial Corrado a Tartacabal Recto además sencillo Por eso Eliseo Castillo Te queremos recordar ¡Viva! Fiesta, fiesta, fiesta Seguimos bailando Ismael Liberati Trayendo toda la música en el litoral Bailamos, 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 bailamos Punca y taco, punca y taco Punca y taco, punca y taco ¡Vamos! Eso Ahí seguimos, seguimos enganchando Ahí va a llegar Y seguimos la fiesta ¡Alegría los corazones! Fiesta total Salón El Incaché Seguimos saludando a todos los amigos Estamos saludando a las amigas de la Ciudad de La Plata Destino en poder ajeno ¡Arriba los zapateadores! ¡Zapateamos, zapateamos! ¡Zapateamos! 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 Ismael Liberati ¡Siempre conservo mi viejo Poncho Sorón! ¿Qué está? ¡Seguimos! El aplauso bien fuerte, Ismael Liberati. Por favor, que se escuchen los aplausos a Ismael Liberati y su conjunto. Que siguen así. Aquí Producciones. Y seguimos la fiesta. Nos vamos, nos vamos despidiendo despacito. Diciéndole muchas gracias, Ismael Liberati y su conjunto. Trasiendo toda la música en el litoral. ¡Arriba los amateadores! ¡Cuidado! Al acabar mi sepultura en la tierra removida, ya vendrán los tupiaces para hacerme compañía. Y si no viene a cargarme la huella de mis amores. Si el abrojo no se seca, no me han de faltar las flores. Yo no tengo que afligirme porque es la ley de la vida. Que el árbol viejo se seque, total, ya dejó semillas. Yo no tengo que quejarme por lo mucho que he sufrido. Porque si miro me ha de faltar las flores. Porque si miro me ha de dolores. ¡Todos, todos, 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 che! ¡Arriba! ¡Arriba los corazones! Punta y taco, punta y taco, punta y taco. Sopa, 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 sopa. ¡Ay, no más! ¡Oh, ataca! ¡Fursa! ¡Vamos, bueno! Llega el baile Don Gualberto con sus prendas domingueras. Luciendo sus botas nuevas, casca y espuela verás. Y encima, sobre la frente, llevo un paño negro doblado. Como incrustación de Nácar, junto al cabello canvá. ¡Oh, destino en poder! ¡Aquí noche! ¡Ismael, liberate! ¡Bernájito Chaco! ¡Antonio Bolina! ¡Con el fin noche! ¡Agustín Sotelo! ¡De la provincia de Corrientes también! ¡Holguita de algo! ¡A una amiga de todos ustedes! ¡Hijalchaqueños! ¡Hola! ¡Seguimos la fiesta! ¡Gracias a todos los bailarines! ¡A todos los apatriadores! ¡A los organizadores! ¡Espectacular el sonido Andrés Gómez, por supuesto! ¡Seguimos la fiesta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y nos vamos! ¡Le dejamos el corazón! ¡Le decimos hasta pronto! ¡Ismael, liberate y su conjunto! ¡Chau! ¡Aplausos bien fuerte! ¡Aplausos bien fuerte! ¡Les pedimos otra! ¡Aplausos bien fuerte! ¡Liberate! ¡No se va a liberar, Tomás! ¡Kilómetro 11! ¡A ver! ¡Le vamos a pedir un tema más! ¡Porque él tiene el compromiso allá! ¡Vino de tan lejos! ¿Cuál? ¡El canguil! ¿Quieren escuchar por acá? ¡Kilómetro 11! ¡Bueno! ¡Lo despedimos de qué manera! ¡A liberate el amigo! ¡A liberate a su conjunto! ¡Ismael! ¡Vamos, Ismael! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Para bailar pecho a pecho! ¡Con los ingredientes! ¡El estilo romántico de Ismael Liberati! ¡Directamente a la ciudad de La Plata estamos viniendo! ¡Ismael Liberati! ¡El Bermejito Chaco! ¡Antonio Molina! ¡Agustín Sotero! ¡Lolita Villalba! ¡Le dice muchas gracias! ¡A todos! El camino para todos ustedes Oh, destino en poder ajeno Para Martita de la ciudad de La Plata Para todas las agrupaciones presentes Para todos los amigos ¡Decide, decide la guayna! ¡Allá! ¡Oh, atata! Y se pone lindo la cosa Muchísimas gracias a todos los bailarines Y nos despedimos Hasta la vuelta si Dios quiere Será muy pronto seguramente Ismael Liberate Bermejito Choco Trayendo toda la música en el litoral ¡Gracias! ¡Nos vamos, nos vamos! Muchísimas gracias Hasta pronto si Dios quiere Ismael Liberate y su conjunto ¡Gracias! ¡Chau! ¡Despedida de Ismael Liberate! ¡Gracias! ¡Aplauso bien fuerte de todos! AG Producciones ¡Gracias! 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 Gracias.